Integral de elevado a x por seno de 3x diferencial de x. A ver, esto es, por parte, u es igual a seno de 3x y diferencial de v es igual a elevado a x. V es elevado a x. Y diferencial de v es, la derivada es coseno de 3x por 3. ¿Sí o no? La de v se coge a la fácil. Y v es la integral. La integral de esta. Y me queda u por v, que es elevado a x por seno de 3x, menos la integral de v, que es elevado a x, por la diferencial de u, que es 3 por coseno de 3x. El 3 lo saco fuera. Y me queda... ¿Lo mismo? No, lo mismo no. Pero tengo que hacerla otra vez por parte. Tengo que cogerme esta y hacerla por parte. La integral de elevado a x por coseno de 3x es u igual a coseno de 3x, diferencial de v igual a elevado a x. v es elevado a x y diferencial de u sería... Menos 3 por seno de 3x. Entonces esta integral sería u por v, coseno de 3x, por e elevado a x, menos, más la integral de v, diferencial de u. Que el 3 sale fuera y fíjate lo que queda. Queda la misma integral que tenía al principio. Si lo pongo todo seguido, bonito, me queda que la integral de elevado a x por seno de 3x es igual a elevado a x por seno de 3x, menos 3 por el chorizo este, que sería 3 por elevado a x por coseno de 3x, menos 3 por 3, sería menos 9, por elevado a x, por la integral de elevado a x seno de 3x. Y me queda esta expresión. En esta expresión tengo la integral aquí y aquí. Me queda la integral aquí y aquí. Este menos 3 por este más 3, menos 9. Y ahora me queda. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Si, yo ponía a del tirón, ponía a igual a elevado a x por seno de 3x, menos 3 por elevado a x por coseno de 3x, menos 9a. Menos 9a pasa a 10a igual a elevado a x por seno de 3x, menos 3 por elevado a x por coseno de 3x. Así que queda que la integral de elevado a x por seno de 3x es elevado a x por seno de 3x, menos 3 por elevado a x por coseno de 3x, partido 10. ¡Qué bonito!